Se enamora completamente dedicado a la mujer. Ah, claro. Quizás eso es lo que le trae problema. Ahí, estamos complicados. Estamos complicados, sí. Sí, sí. Ese es el problema de Thiago. Claro, ese es el problema de Thiago. Luego estás apuntando mal, Pablo. Claro, Thiago. Estás apuntando mal, papi. Sí, claro. Vos siempre mirando para otro lado. Claro, perfectamente. Que el árbol no te tape el bote. Claro, tenés que ver más el bosque. Por ser nacido en 14, eso es muy intuitivo. Tenés que manejar más tranquila las aguas. O sea, no te irrités porque te hace mal. ¿Viste que siempre nos estás gritando? ¿Viste que nos estás gritando y todo? Y le gritas a Mancini. ¿Eh? Sí. Vista. Iris, bueno, gracias por haberte prestado... La hija de Rocío de Thiago Díaz se llama Roma, dice María Fernanda Fermaniel en otra radio. Y te vamos a invitar que vengas un día en la semana para que la gente te haga preguntas y todo, que nos manden por WhatsApp. Y, ¿no?